¡Hola! Soy Nacho. A veces estoy enojado y me dan ganas de golpear algo. Otras veces estoy triste y me salen lágrimas de los ojos. Algunas veces estoy asustado y me quedo quieto en un rincón. Pero casi siempre estoy contento, sonrío y me siento feliz. Cuando estoy enojado, triste o asustado, necesito que me ayuden y me consuelen. Pero cuando estoy contento, me gustaría decírselo a todo el mundo. ¿Quieres ver cómo me siento? Aquí vemos a Nacho. ¡Está enojado! ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cuáles de estas cosas te hacen enojar a ti? Quizás pocas o quizás muchas. ¿Y qué cosas no te hacen enojar nunca? Yo veo aquí que Nacho tiene un diseño fruncido, su boca hacia abajo y pies que golpean el piso. Por lo que veo está muy enojado. A Nacho le enoja que le quiten un juguete o que le rompan un dibujo, que venga otro y lo empuje, pero no le enoja ver un helado. Sí le enoja que se le caiga a su torre de juguetes, pero nunca, nunca le enoja recibir un regalo. Nacho está asustado. Nacho está asustado. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuáles de estas cosas te asustan a ti? Miremos a Nacho. Tiene sus cejas levantadas, su boca temblorosa, se llevó las manitos a la cara y sus pies están juntitos. ¡Oh! Parece que le asusta cuando un perro ladra. También le asusta cuando caen rayos y truenos del cielo. Pero ver una chinita en el jardín no le asusta. Pero una araña, ¡mmm! Sí, a veces le asusta. Ver su pelota favorita no le asusta. Pero si viene una serpiente, ¡él cree que sí le asustaría! Nacho está triste. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuáles de estas cosas entristecen a Nacho? ¿Qué cosas te ponen triste a ti? ¿Y qué cosas no te ponen triste nunca? Miremos a Nacho. ¡Fíjate! Nacho está mirando el suelo. Le salen lágrimas de sus ojitos. Tiene la boca abajo. Y tiene la punta de sus pies juntos. ¡Oh! ¡Una herida pone triste a Nacho! Pero ver un arco iris en el cielo lo pone alegre, no triste. Hacer un ramo de flores no lo pone triste. Pero si se rompe su juguete o su muñeca favorita, ¡él se pone triste! Estar enfermito también lo pone triste. Y a veces, cuando llueve fuerte, fuerte, ¡él también se pone triste! Nacho se ha golpeado la cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene un moretón! Está triste y no para de llorar. ¿Cómo podríamos consolarlo? Dándole un abrazo, una galleta, un beso, un parchicurita. Me pregunto, en la casa, ¿qué necesitas tú para consolarte? Nacho está contento. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuáles de estas cosas te ponen contento a ti y cuáles no te alegran para nada? Miremos a Nacho. Tiene los ojos brillantes. Tiene las manos en alto. Una gran sonrisa y los pies dan saltitos. Cuando sale el sol, Nacho está muy contento. Cuando puede jugar junto a sus amigos o sus hermanos, también se pone contento. Pero que se le caiga algo a Nacho, eso no lo pone contento. Cuando un globo se le escapa al cielo, tampoco lo pone contento. Pero jugar en el charco de agua, sí lo pone contento. Y si pudiese hacer un viaje en globo, eso lo pondría muy contento. Nacho nos cuenta. Me encantan mis autos, aunque todavía me gusta más mi osito de peluche. Me alegra jugar al sol y muchas otras cosas más. Pero lo que más contento me pone es un gran abrazo de papá o mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!